La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, el autor de las obras, José Manuel Reyes, y el director del Museo, Jesús Romero, han inaugurado la nueva exposición temporal Todo es de color, retratos flamencos, que estará abierta al público hasta el próximo 29 de noviembre. Esta muestra, que es una propuesta de José Manuel Reyes, pretende hacer visible aquello que no se hizo para ser apreciado por los ojos. Antes de que la pandemia y el confinamiento consecuente obligara a ciertos cambios en la programación, se decidió que la música tendría especial presencia en la programación porque este es el año de Beethoven. Obligado por la coyuntura sanitaria, el museo revisó y reajustó su programación, pero no quiso dejar pasar por alto la efemérides y conservó, a modo de guiño, un par de exposiciones donde la música fuese protagonista, como es el caso de esta nueva muestra, según ha destacado la delegada, invitando a toda la ciudadanía a acudir y disfrutar de la muestra. De nuevo llega el otoño y empezamos las inauguraciones de las exposiciones temporales. En esta ocasión, bueno, pues estamos con el director, con Jesús Romero y José Manuel Reyes, que es el autor de esta exposición de retratos de grandísimas figuras del flamenco. Es la primera vez que en Chiclana se expone este tipo de pinturas. Lo hemos hecho en colación y en relación con esa línea de trabajo que iniciamos como año Beethoven, al principio de año, pero que por motivos de la pandemia, como todos conocen ustedes, pues se ha visto interrumpida y hemos tenido que modificar, que variar alguna de las exposiciones, incluso de las actividades que iban relacionadas con cada una de las inauguraciones. En este caso, pues seguimos con la línea de la música, de la de Beethoven, de esos grandes, y como no puede ser, el arte del flamenco es un arte universal. Y desde luego creo que queda aquí plasmado con muy buena mano, todo y cada uno de esas grandes figuras de aquí, de nuestra tierra. Incluso tenemos aquí a paisanos como Arrancapino e incluso Antonio Reyes, que estábamos comentando hace un momento, que ahora mismo es la segunda vez que está nominado para los premios Grammy Latino, o sea que es un honor todavía más para nosotros los chiclaneros. El autor, aparte de pintar, también me ha comentado que es autor, hace tatuaje, y de ahí le viene ese arte maravilloso que podemos contemplar y disfrutar durante estos días aquí en el museo. Así que animo a todo el mundo a que se acerquen, que seguro que van a contemplar, y ese duende que hay ahora mismo aquí en esta sala número 2 del museo, seguro que la van a notar. Pues nada, invito a todo el mundo a que venga a la exposición. La exposición es un homenaje a Manuel Molina, pero es reflejado en todos los cantadores que yo creo que son parte importante del flamenco. Lo del tema del color es por el tema de que cada cantador lleva un color que lo refleja o lo identifica, las expresiones también de las caras, de la forma de mirar, cada cuadro lleva una pequeña historia, refleja en el color o en la forma de cantar en su vida cotidiana. Todo es de color sirve de título a esta curiosa exposición de retratos flamencos realizados por Reyes, en los que cobra el color un papel predominante como curiosa expresión de lo invisible. La voz, la música, el alma misma del artista que canta, toca o baila. Junto a las pinturas hay una serie de glosas en cartelas realizadas a partir de los personalísimos comentarios de Reyes. Completa la muestra una obra singular que, en su condición de gitano, ha querido mostrar al público este artista. Una pintura que nos habla acerca de la persecución y el exterminio de gitanos llevado a cabo por los nazis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.